Yo que lo que hay mi gente, Tonder aquí, bienvenidos a Ark Survival Evolved para Xbox One Ya estamos aquí en un servidor privado y estamos en el nuevo mapa Tierra Quemada Esa es la traducción que me da Google, así que esto es Tierra Quemada, nuevo DLC de Ark Que lo puedes descargar ya en PC y en Xbox y estamos aquí con Puni y Armas Secre... Entonces que vamos a hacer el señor? Yo! Bueno que vamos a hacer? A buscar un Argentavis Tamiado No tenemos ningún dinosaurio tamiado Solamente los ratones estos que están aquí Tenemos un dinosaurio, mira las armas secretas Tenemos aquí a Rayito Bambi y esto donde le pusieron nombre Entonces una cosa muy interesante que pueden hacer es coger el latigo Y darle a los arbustos Uh! El tosto de Juana Tígala, dale un latigazo Y coge un montón de fruta, piedra y arena y todo eso Así que nada Puñera, ok Ahora vamos a buscar el Argentavis Cuando quieran señores nos vamos Ah! Esta mas radicalista Entonces una cosa tambien Dale Alma busca Es el aceite Vamonos por aca Si por aca Es el aceite Es un problema aqui En Ark En este mundo Tambien el agua Y como pueden ver En los obeliscos Tienden a ver Estos pequeños oasis Que son bastante buenos para construir casas aqui Y El aceite Hay unos insectos Que te dan aceite Tienes que Pulsar el latigo tambien Si estan volando alto Le das con el latigo Se caen Te das por la parte de atras de ellos Y le das al Y Y coges aceite Entonces Tenemos aqui una maquina Que conseguimos un blueprint Que donde esta Alma? Oh wow Pero aqui Bien Entonces por aqui es que estaba el de estos de aceite Verdad? Si Si Ah si Ven aqui Te buscan a pasar el web Ok Entonces Vamos a ver Vamos a ver Donde es que esta? Donde esta? Ah mira aqui Ah mira aqui Mira aqui Mira aqui Mira aqui Entonces supone que tu puedas poner Oh mira aqui Si supone que tu puedas poner la maquina arriba de eso Mira a ver si es verdad Es el oil No se que día Como se llama? Como se llama? El oil pump Ok Pues avance y Aquí tu dice Oh ok Que porqueri Oil pump Muy bien No es cuando quier Creo que si lo puedo poner hoy Jeje Jeje Y la arena pesa Muchachos aqui va todo el aceite Jeje Vamos a empezar a hacer gasolineras por todo el mapa Jeje 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 Que porqueri Entonces Es un poquito de... Ah mira ya yo se ve Jeje Yo no se si lo haces Pero vamos a dejarlo ahí entonces Nos vamos Si Vamos a buscar los argentavis También vamos a los argentavis Y cuando viremos pues Cogemos lo que hay que hacer Vamos a buscar el dragón Uh Un loot rojo Diablo el de aqui se ve loco Pero esta para allá abajo para la penga Oh si Diablo ¿Dónde esta? No allá abajo Por la tocha aquella de frente Oh Vamos para allá Vamos para allá verdad Porque allá estaban los argentavis Ah bueno si Allí es que están Si Cuidado aquí al bajar Lo voy a bajar por aqui Alguien creaste un parashit Ya me jodí pa el carajo Y ahí llegué Ea Ea Mirenle piedra No me quede pillado Loco Oh god Me quede pillado men Rompe la piedra Rompe la piedra Toma Que Que No eso Eso para tumbarlo Tu necesitas tirarle explosivos Loco Eso no se va a tumbar con flecha Pero ese Y ese será el nivel 4 Loco Un nivel 4 Fíjate Wow un nivel 4 Si Podemos después hacer un par de granadas Y tratar de tumbarlo Por lo menos ya sabemos donde esta Ay Dale Vamos a buscar los argentavis Un par de sabertooth Oh si Aqui Tengo un sabertooth Atrás de mi Sabertooth Que Un diente de sal Olvídate Vámonos Ah Que nivel Ahí esta en nivel alto Ah no 70 Carajo Ay le metí a alguien ahí A mi Jumperon la armadura Los guantes Los guantes Si los guantes Oye loco Esto de cactus Trabaja mejor que la carne Loco Para la comida Oh si Que puedes Picar los cactus Entonces te los comes Y te suben la comida Que se supone que Verdad Uno pensaría que Te de agua Pero 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 Tranquilo el level 100 Tambien Tranquilo Loco pero tu sabes que me he dado cuenta Que los gelboas Los gelboas Esos Los gelboas Esos Son level 1 Level 1 Oh si si Eso me di cuenta yo tambien Entonces estos dinosaurios Son bastante buenos Porque ellos Cargan agua Ellos toman automaticamente De agua Si Y puedes tomar agua en ellos Y que si lo que Son bastante buenos Fíjate Va a coger fruta y eso Y es bueno para tenerlo Porque algunos Hay muchos sitios de aqui De este mapa Que no tienen este Pozos de agua Y Entonces tambien Otra cosa que Y es bueno tenerlo Que queremos hacer es Tratar De tambiar los dinosaurios Bueno no tambiarlos Sino buscar los huevos dinosaurios Lo mas rapido posible Pero Para eso primero tenemos que Hacer neveras Hello Tenemos que Escucha aqui Tenemos que hacer neveras Tenemos que hacer Ehhh Refrigerador No como se llaman Air acondicionados Refrigerador y nevera en la mañana Jejeje Air acondicionados Y Y eso Porque tenemos que tumbar a un dragon Porque no se pueden tambiar asi los dragon Hay que incubarlos Se a la madre Se a la madre Tumbar a un dragon Entonces Sacarle Se va a escuchar feo La leche Y Eh Pony Tienes un terra Un terra Un terra Ay Me jodí Me jodí Me jodí Porque se nos detenemos Con que sea un tenarrodon o algo Porque estos animales atacando a un hombre Aquí no hay tenarrodon Por lo que yo he estado aqui Yo no he visto todavía un tenarrodon No yo tambien Bueno pero Algo loco Algo loco Algo loco Lo que uno se pueda montar Pues por eso vamos a buscar Para tambien los argentavis Porque hay muchos por aqui Por un sitio que nosotros Estabamos ahorita Si lo que este mapa Hay que explorarlo por el aire Porque asi Si Asi uno se sabe Si Obviamente Estos dinosaurios son peligrosos Cuidado Obviamente uno no Fijate Yo me he dado cuenta Que los obelicos Son lo mismo Viste El azul es el norte El verde es el este Y el rojo es el sur Asi que se pueden dejar llevar Por los obelicos tambien Al igual que Mira el No estamos cerca del drap rojo Si Y todavía no ha bajado Ahora es que esta bajando Es que vamos a buscarlo Ahora es que esta bajando Vamos para allá Vamos para allá Los lobos Espérame Mius Bueno Alma tiene Alma tiene a El Kendo que pone atras de El Ay 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 Ahora si que estoy en En Bustle Ya lo hago Sabes que Yo creo que no vamos a llegar allá A donde Ah esta cayendo Si se me ha caido Si se me ha caido todavía Por eso Mandaste Ay Que gozo de mierda La enmadura Corre Vamos para allá Olvidate que estamos todos rotos Ay No me voy a soltar ¿Que? No me voy a soltar acá de arriba Es loco Loco Todos los Loco Todos los Ay Ay no me mordí Me mordí Esto es como andar Esto es como Esto es como En The Center Andando en el pantano Sin caminar Mira Caio arriba Pero al menos ya sabemos Lo que sabes es que en the center Vieron que he visto un terror bird Calla arriba men Que hacemos? Dale yo estoy detrás de ti Buscar el rock Como vamos a subir? Tiene un lobo aqui malita sea No pero y que es esto? Tanto lobo y Stable Tu disparate Finalmente esta el nudo Ah mira yo creo que podemos Podemos subir por alla? Por aqui mismo Por aqui tiene que haber otra subida Por que vamos a coger para alla? Oh my god No Por aqui donde? Por por ahi Por donde? Eh Para el lado izquierdo Loco yo creo que esto es el pantano Viste? Osea algo equivalente a eso No se puede subir herman No se puede subir herman Si yo lo voy a decirle para que estoy en las piedras Si se puede ir a por aqui Mira un Trony Dragon Que hacen eso? Eh no se Hay un lobo detrás de ti No hay un lobo No hay un lobo Despues nada pero esta armadura de la del sand Ay bendito Un Saber Cheat detrás de ti Dani Si lo se No se como no me ha dado todavía pero bueno Ustedes vienen detrás de mi? Si 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 Ay loco esta armadura del desierto no tiene nada de armor loco Porque te defiende del calor que obviamente Esto es un desierto vas a pasar mucho calor Y Lo único malo es la armadura eso si Ay Pero yo creo que tu puedes combinar Es mejor como combinar las armaduras por lo menos 3 de desierto 2 de metal Ay puñemas Un paracaida alma Un paracaida Ay Eso no tío Wow Ah Diablo Te moriste? Mira el tambien se tiro Me va a matar Me va a matar Me tiene aqui encajao Pues te moriste Me mato Tu tienes uno? Si si Puñado para que la hui? Uh Ya lo caí solido Todavía esta el supply Si si Estoy corriendo con el Ay Yo espero que sea algo bueno Porque por lo que hemos pasado Otro Oyo Oyo Y mantis Zaro Ya un saver Ustedes vinieron aqui ya Mira, mira aqui hay uno Alla aqui en la montaña hay otro Si Deja a ver que nivel es eso Nivel 116 nada mas Mira un calno Un calno ahi Hay un calno ahi Que niveles A donde? 20 Mira lo alli Lo tambiamos? O lo matamos? No se pero Es que es 20 No vale la pena Dejame treparme aqui arriba Esperate Para eso tambiamos al Rex aquel que vimos Que nivel? Era bajito Pero era 20 tambien Era 12 12 era? Si Mira tres meses Brinca un pa' Eh no Brinca un pa' aca Ah Yo subo por ahi Yo creo Esa es la agenta de viola Que esta de arriba Si esa es el 116 Esa esta decente Y estos son dos No hay otro ahi La de que hay dos K90 Y 40 Se dio 8 Loco esto esta bien peligroso aqui 616 Pero vamos para allá arriba En vez de quedarnos aqui Bueno hay que pasar Si porque hay que subir como quiera Saber tu Saber tu Ay coño Esos adversos son mas feos Loco Ah mira Por ahi viene el pájaro ese Tu le tiraste algo? Coge y Mark Desgraciado Dale que entre 3 Esto se ve bien ¿Eso es Blackbird? El colorcito que tiene El blanco y negro A veces le van a poner panda de nombre Ja 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 Ya hay que romperon las manos Ay ya dale Ya se esta yendo A ver es que hay que darle Ay Toma Toma le di Lo que se hermano voy a me caer Tengo que caerle atrás señor Tienes paracaídas? Tengo paracaídas Yo tambien Toma Mira se cayo ya Se cayo? Se cayo? Se cayo? No se Yo creo que si 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 Coge paracaídas Si se cayo? Pero me deja Se tiro por ahi como un loco Por carajo Ya ja 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 la ja 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 Lo tumbamos? Ya lo tumbamos? Ellos no se... Vamos a tumbarlo a ver? Lo tambiamos a el tambien, no esta haciendo nada Lo único que esos tiran unas cosas ahi del... Vele echando comida a la gente a ver Si yo lo voy a negar regular Como quiera se va a temer bien Se va a... Se va a temer bien Vamos a tratar de tumbar al dragón esto entonces a ver Voy Hay que hay otro atras tambien No lo he sentido Espera a ver que no... Ya lo le va a... A diablo Se ha encendido ahi Si, si, si Es otra Se se caga ahora, esta sangrando ya No pero lo vas a matar o lo vas a caminar? Ah pero este es loco Ah, yo le estoy dando un pie Ya, 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 ya Ya, 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 ya No tiene carne, hay un kilo de carne Ok, tenemos un tourney dragon Yo no tengo, no? Tu tienes carne alma? Coño, alma, dale Por que te estoy dando con el pie, calma? Porque yo no pense que lo íbamos a tambien Yo creo que era para matarlo Para que no le diera la gentave Señores si quieren podemos matarle a estos carnos Pues si ya le di que mas quiere Yaole, que es todo esto? Que te voy a poner la gentave? Que te voy a poner la... Mira, pon este pasivo Jodio esto Quien iba a ser gentave? 104 104 104 Ya no le... 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 Tírale, tírale, tírale Tírale, tírale, tírale Tírale Ay, ya, ya, le está dando guerrera Digo, ese hombre se lo va a cumplir Tírale, tírale, tírale Ay, ya, ya, le está dando guerrera Cállate pendeja, mía, está corriendo ya Se dio que no le den control Ay Ay Ya vemos, se cae Vamos a caer de atrás con este gentave Cállate Cállate Ay, van a matar a... Ay, ay Ay, dios mía Cuidado cuando el diente se habla Cállate Quiero que se cayó la gentave o qué? Ya me se cae Vente, vente Vente, vente Vente para acá arriba Baja para acá Vamos a treparnos por aquí Por allá, a ver Ah, mirá a dónde va Aquí ya hay Claro, entonces se ve de más Cuál? Ay, enfrente de mí, allí 104 Si, esa... Ella vuelve Está volviendo ahora Vamos a ver si lo puedo pegar desde aquí ¿Te imaginas? Si, ese es el 1er 104 Toma, le di, le di, mira se cayó Ah, se cayó Ya... Treque en buster Uuuu El talentave está bueno por ahora Mira, se quedó pillado Aquelotameo Un carno, señores Cuidado Ok Ah, mirá mi cosa aquí Me voy a terminar el pendejo Ah, mirá el dragón aquí Si Cuidado Vale, el talentave está perfecto ¿Cuidado de ahí? Si Oh cuidado 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 mira 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 Que que? El de piedra el de piedra Embuste ay dios mio Alma Que jodido esto le esta tirando a li Ay dios mio Bueno tu no lo vas a hacer nada con ese dado eh Yo se pero el punto de llamarlo para aca lambon Ya che loco loco Ay esta tirando a piedra Y esta tirando a hot sauce Que hot sauce? Ah el dragón Si Ahí se volvió loco Oh dios hot sauce Hasta ahi llego Ay esta que se tomeee Tomeee Ay le dio al pajaro yo creo En serio? No mira no tío Yo me estoy tirando a flecha a ver No vas a un carajo por Tomeo Tu puedes tamer a esos cabrones verdad? Si se pueden tamer Si se pueden tamer Ya loco como me tienes a la piedra hijo de puta Pero flechas estas no se caen Me flechas yo loco Todavía Mira me foto un buster bueno invitarlos rápido me jodí yo como voy a joder esto no me deja meter más en el juego me voy a correr una vuelta aquí distraga, distraga tengo que meter una piedra esa y me quedo toda la armadura y el dragón detrás de ti está ahí pillado, mira que le pasa si está aquí ay se murió que hot sauce el dragón, mira el dragón pillado estaba pillado lo mató un lobo que? el lobo lo mató si pero estaba el lobo dándole con un terrorbear también pues vámonos para la besa bueno mi gente eso ha sido todo por hoy si les gustó el video tienen like, comenten, suscríbanse para más videos de ARK y nos vemos en la próxima